Con todos los atributos para convertirse en un líder en su segmento, el nuevo MG3 Hybrid 2024 ofrece una combinación de eficiencia y rendimiento con el inconfundible diseño de la marca, que ha cautivado a tantos clientes. Veamos a continuación todos los detalles y si esta nueva propuesta puede ser una alternativa para ti. Fundada en 1924 en Reino Unido por William Morris, MG Motor Europa cuenta con un legado de casi un siglo. Las raíces de la marca se están profundamente ancladas en su primera aventura, el MG1428 Supersport de 1924, una obra maestra creada por el icónico Cecil Kimber. Tras la compra de la marca por el gigante chino Saic, se ha impregnado de innovación, impulsado por un compromiso con el futuro, electrificándose hacia una movilidad sostenible y accesible para todos. El nuevo MG3 Hybrid 2024, tiene unas dimensiones de 4,11 metros de largo, 1,50 metros de alto y 1,80 metros de ancho, con una distancia entre ejes de 2,57 metros. Según la marca, el nuevo MG3 Hybrid es un utilitario híbrido del segmento B de avanzada tecnología que ofrece una combinación única de prestaciones, eficiencia y refinamiento. Habrá tres versiones disponibles en Europa en el momento del lanzamiento, todas ellas con el nuevo sistema de propulsión Hybrid Plus. El trabajo de MG en este sistema híbrido incluye una batería más grande y un motor eléctrico más potente que el del resto de sus rivales híbridos del segmento B. El nuevo MG3 es más espacioso que el modelo saliente, pero mantiene el tamaño compacto que ha hecho del MG3 Hybrid un modelo tan popular, especialmente para aquellos que circulan principalmente por vías urbanas. Con un diseño completamente nuevo, el MG3 es más largo y ancho que el modelo al que sustituye, ofreciendo más espacio interior a todos los ocupantes. Diseñado por el estudio de MG en Shanghái, el nuevo MG3 presenta una serie de elementos de diseño que los clientes pueden elegir para personalizar su auto. Esto incluye las llantas de aleación, los faros LED y una nueva y atractiva paleta de colores. Para los clientes europeos contará con siete modernas propuestas, York White, St. Maurice Blue, Flaming Red, Morning Yellow, Pearl Black, Blade Silver y Hampstead Grey. El nuevo MG3 llega con tres especificaciones para los clientes europeos, estándar, confort y luxury. Cada una de ellas desafía a otros modelos del segmento B en términos de tecnología y equipamiento de serie. Una característica destacada para los clientes es el puesto de conducción con doble pantalla. El conductor dispone de una pantalla digital de instrumentación de 7 pulgadas y de un sistema central de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas. Los ingenieros de MG han mejorado los gráficos y la capacidad de respuesta de las dos pantallas flotantes. Y en la consola central se ha mantenido un módulo de interruptores en forma de teclas de piano, para maximizar la seguridad y la comodidad durante la conducción. La navegación por satélite se incluye de serie, al igual que la integración de smartphones a través de Apple CarPlay y Android Auto. Otros equipamientos destacados son el aire acondicionado, el sistema de audio de seis altavoces con conexión Bluetooth, cuatro puertos USB y sensores y cámara de aparcamiento traseros. Los niveles de acabado superiores añaden tapicería de cuero, acceso sin llave, asientos delanteros y volante calefactados y cámara de 360 grados con sensores de aparcamiento traseros. Al ser más largo y ancho que el modelo al que sustituye, ofrece más espacio interior a los cinco ocupantes, así como el mayor maletero del segmento B híbrido, con 298 litros. La tecnología de propulsión Hybrid Plus debuta en el nuevo MG3 Hybrid y es el primer sistema híbrido convencional y auto cargable instalado en un modelo MG. Cuenta con un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,5 litros de ciclo Atkinson, que produce 75 kilovatios 102 caballos y ofrece una eficiencia térmica excepcionalmente alta del 41 por ciento. Combinado con el motor eléctrico de 80 kilovatios 109 caballos, el sistema Hybrid Plus proporciona una potencia combinada de 143 kilovatios 190 caballos y un par de 425 Nm. En una amplia gama de potencias en todo el rango de revoluciones hasta alcanzar los 170 kilómetros por hora de velocidad. Ofrece excelentes prestaciones con un tiempo de 0 a 100 de 8 segundos y una aceleración a velocidades de autopista de 80 a 120 kilómetros por hora, igualmente impresionante de solo 5 segundos. A ello contribuye una batería de 1,83 kilovatios hora, que permite una amplia autonomía eléctrica, lo que aumenta significativamente la eficiencia. La velocidad máxima con alimentación exclusivamente eléctrica es cercana a los 95 kilómetros por hora, lo que, combinado con la batería híbrida de gran capacidad, permite una amplia variedad de itinerarios de conducción posibles en conducción 100% eléctrica. El motor está conectado a una transmisión automática de tres velocidades que permite una conducción eficiente y agradable. La transmisión MG tiene ventajas significativas sobre la transmisión variable continua CVT, que se suele utilizar en los híbridos convencionales. Los conductores pueden adaptar la capacidad de respuesta del MG3 eligiendo entre tres modos de conducción, Eco, Standard y Sport. Con un motor más potente instalado, gran parte de la conducción puede llevarse a cabo con energía eléctrica, con el motor de gasolina tomando el relevo según necesidad. El MG3 también se beneficia de los últimos sistemas avanzados de asistencia al conductor, ADAS. La tecnología MG Pilot, que incluye el asistente de mantenimiento de carril con aviso de cambio involuntario de carril, el control de crucero adaptativo, el aviso de colisión frontal y el asistente en atascos, aumenta la seguridad. El MG3 Hybrid 2024, el nuevo compacto del segmento B, ofrece un elevado nivel de equipamiento y avanzada tecnología, que ofrece una combinación única de prestaciones, eficiencia y refinamiento, reforzado por una garantía de siete años o 150.000 kilómetros.